Bienvenidos a nuestro Santuario de Vida. Hoy celebramos nuestra Misa Dominical desde el Hogar de Niños Impedidos Don Orione. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos estén con todos ustedes. Feliz Domingo para todos. Celebramos hoy el segundo Domingo del Adviento. Nos dejamos conducir por Dios en esta aventura de este nuevo año litúrgico que el Señor nos permite vivir y meditar. En este camino del Adviento, en la cual nos preparamos, preparamos el camino para la venida del Señor, encendemos nuestra segunda vela en la corona de Adviento. Oremos. Señor, por medio de tus profetas, encendiste en tu pueblo la luz de la esperanza. Haz que en la humanidad brote en la justicia y la solidaridad, para que brille en nosotros la salvación. Mantén vivo nuestro esfuerzo para que se haga realidad lo que esperamos. Amén. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores delante de Dios en un momento de silencio. Amén. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con la sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Grítale, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor. Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Alza, no temas, guía a la ciudad de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él, su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la misericordia se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará sus frutos. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépido. Los elementos se desintegrarán abrazados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparezcan los cielos consumidos por el fuego y se derritan los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculado e irreprochado. Palabra de Dios Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos Juan bautizaba en el desierto Predicaba que se convirtieran y se bautizaran Para que se les perdonen los pecados Acudía la gente de Judea y de Jerusalén Confesaban sus pecados Y él los bautizaba en el Jordán Juan iba vestido de piel de camello Con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí viene el que puede más que yo Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias Yo los he bautizado con agua Pero él les bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor Y en este segundo domingo del Adviento Nos preparamos de una manera alegre y bien dispuesta para recibir al Mesías Recibir al Hijo de Dios Al Mesías Y es precisamente que en el segundo domingo del Adviento Nos presenta a las lecturas dos comienzos Dos comienzos Primero, como hemos escuchado en el Evangelio de Marcos Hemos comenzado con el inicio, el capítulo número uno Y también hemos comenzado en la primera lectura Con el libro de la consolación del profeta Isaías El profeta Isaías, el libro completo Se divide en tres partes importantes La primera parte, llamado Proteisaías Que es un famoso profeta Aproximadamente del Que se le pueden atribuir todas sus profecías en el siglo VIII Antes de Cristo Fue alguien muy importante, fabuloso Muy eminente dentro del Antiguo Testamento Pero también es completado y continúa esa profecía Con otro profeta Que la tradición le llama Isaías O no se sabe cuál es el nombre En fin Pero que a partir del número 40 Del capítulo 40 en adelante Toma él, ¿no? Ese profeta, ese segundo profeta Isaías Toma el hilo conductor Y entonces empieza con la narración de profecías importantes Es decir, estamos ya más o menos en el 530 Antes de Cristo Tiempo cuando la gente ¿No? Se encontraba en el exilio Y salía del exilio de la tierra Es decir, se terminó el tiempo de la corrupción Se terminó el tiempo del exilio Se terminó el tiempo de la purificación Y la gente iba a la tierra prometida Ahora, estamos entonces en dos comienzos El comienzo del Evangelio de Marcos Y el comienzo del famoso profeta Isaías ¿No? Bueno ¿Cómo comienza todo comienzo? Interesante pregunta Y muy Bueno, que llama mucho la atención ¿Cuál es el comienzo de todo comienzo? Bueno Con esta frase nos encontramos Resulta que el texto del Evangelio Hace una llamada O mejor dicho Cita Al profeta Isaías En el número En el capítulo número 40 Diciendo Allán en el camino del Señor Preparen sus senderos ¿No? Preparen el camino del Señor Es el comienzo Y el comienzo lo encontramos En un lugar específico Que es el desierto Por lo tanto Este segundo domingo del Adviento ¿Cuál es el tema principal? Preparen el camino del Señor Allanen sus senderos Fíjense Hermoso Que nos dice También el libro del profeta Isaías Y lo vuelvo a leer Porque es precioso Dice Allanen en la estepa Una calzada para nuestro Dios Que los valles se levanten Que montes y colinas se abajen Que lo torcido se enderece Y lo escabroso se iguale ¿De qué estamos hablando? De un camino De preparar Este famoso camino Enderezar ¿No? Los senderos Precioso Precioso Y estamos al frente En tanto Del libro del profeta Isaías Como También En el Evangelio Estamos al frente De un heraldo Es decir Un anunciador Alguien que dice algo Pero interesante Este heraldo Que es Juan el Bautista Que viene bautizar Solo con agua Grita en el desierto Si alguien Quiere decir algo Para que la gente lo escuche Tendrá que ir a las plazas Donde se puede encontrar gente No en el desierto El peor lugar Para decir algo O para decir una noticia Es el desierto Ahora ¿Por qué Precisamente Juan el Bautista Grita En el desierto? ¿Por qué? Porque El comienzo De todo El comienzo De nuestra vida Comienza Precisamente En el desierto El desierto Es un lugar de cambio Para las sagradas escrituras El desierto Es un lugar De evolución No es un lugar De habitar O de vivir Es un lugar Donde uno se ve obligado A pasar Y luego Convertirse En algo nuevo ¿No? Fíjense ustedes Que el pueblo de Israel Pasó 40 años En el desierto Y después De esa travesía Se convierte En el pueblo De la alianza ¿No? Es decir Se convierte En algo nuevo Se convierte En algo Con expectativas El desierto También Es un lugar Donde Se mueren Los ancianos Es un lugar También de destrucción Es un lugar De cansancio De fatiga La vida La vida La vida misma Es una lucha interna Entre La carne Y el espíritu Es el desierto También Pero el desierto Es un lugar Para encontrarnos Con Dios Ahora Ahora ¿Por qué El comienzo De los comienzos Comienza En el desierto Un poco Interesante Esta Esta famosa Reflexión Porque El camino Del Señor Se prepara En el desierto El desierto Representa Nuestro vacío Nuestra fragilidad Nuestras sombras Lo que Nos avergüenza Esa fragilidad Esa parte De cualidad O esa parte Fea De nosotros mismos Que nos avergüenza Y es que Precisamente Para Comenzar El adviento El Señor Quiere nacer Quiere nacer En la fragilidad Jesús Nos vino En una posada Bonita Con Las comodidades Quiso nacer ¿Dónde? En un pecebo En la fragilidad Muchos decían Que Con la mula Y el buey Porque Naturalmente Estos animales Proporcionaban Calor Para este niño Que estaba Por nacer O que nació Allí Es decir El pesebre Es un lugar No agradable El lugar Entonces Donde viene A nacer Jesús Dentro De nosotras Es En mi sombra Es en mi fragilidad Es En mi Torpeza Es en mi pecado A la final De cuentas Ahora Debemos Entonces Estar Atentos A que Cuando el Señor Venga No dejarlo Ir Como acoger Al Señor Como Prepararnos Para su venida Y que Cuando pase Él Por nuestra vida Poder acogerlo Y poder estar Él con nosotros Debemos Partir Comenzar Desde nuestro desierto Desde nuestra pobreza Desde nuestra debilidad Fragilidad Desde nuestros fracasos Partiendo de cero Partiendo de la nada La nueva vida Precisamente Precisamente Comienza En el fracaso De la vieja vida Necesitamos Ser pobres Para que el Señor Venga Nosotros Necesitamos Realmente Ser Consolados Para que el Gran Consolador Venga A Consolarnos Y a quien Estamos esperando Que vendrá Después Si nosotros Preparamos El camino Quien vendrá Vendrá Alguien Que es Importante Alguien Que es mucho Más grande Que Juan el Bautista Porque Juan Bautista Bautizaba Con agua Es decir Significa Significa Limpiarse Significa Convertirse Significa Tratar De cambiar Significa De Estar En proceso De purificación Sin embargo El que viene Nos bautizará Con Espíritu Santo Dice El texto De Marcos Que hemos Escuchado Hoy Y que es El Espíritu Santo El principio De la vida Nueva Es el principio De la vida De Dios Es la vida Misma De Dios Es Dios Quien entra En dentro De nosotros Quien es Más fuerte Entonces Que vendrá Más que Juan el Bautista Dios Mismo Que Dios Mismo Es aquel Que Cumple Con la ley Juan el Bautista Nos hace entender Nuestro deber Juan el Bautista Nos hace Entender Que tenemos Que hacer Pero Jesucristo Nos hace hacerlo Él vino A cumplir Vino a Darnos Nueva vida ¿No? Y ha llegado Para que Tengamos Vida Y vida En abundancia Ahora Que esta Venida De Jesús Que viene Dentro De nosotros La preparemos Realmente Desde nuestra Debilidad No tengamos Vergüenza En colocar La fragilidad Humana Al contrario Es Dios Quien se enamora De mi fragilidad Es Dios Es Dios Quien se enamora De mi pecado Dios Está enamorado De Realmente De mi debilidad Y de mi sombra Por lo tanto Cuando yo saco Esa sombra Y esa debilidad Es como el hielo Que cuando lo expongo Ante el sol Se derrite Se derrite Por si sola Que el Espíritu Santo Nos conceda Que en este tiempo De adviento Podamos Entregarle Nuestra pobreza A Dios Porque sabemos Que Él la convertirá En un vergel Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Señor Señor Al frente de tu amor Hoy queremos que tú No miras como amor Que nos dejes de tumbar Tu cuerpo salvador Este vino que es la sangre En la crostro de la muerte Por el vino Por el vino y por el pan Que nos dejes de tumbar Queremos cambiar Oremos hermanas y hermanos Nuestra pobreza Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro A quien todos los profetas Anunciaron La Virgen Esperó con lo inefable Amor de madre Cuán lo proclamó Ya próximo Y señaló después Entre los hombres El mismo Señor Nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando su alabanza Por eso con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Dios del universo Quiero cenar el cielo Y la tierra de tu gloria 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 Porque solo tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Buscará En el cielo Bendito 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 El que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro administrador apostólico Víctor Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los mártires San Luis Orione y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Sintiéndonos hijos de Papá Dios y teniendo la confianza y los sentimientos de ser sus hijos muy queridos y muy amados nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios nos damos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz a través de los ojos de la fe reconocemos a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ponte en pie Jerusalén sube a la altura contempla el gozo que Dios te envía Oremos Alimentados con esta Eucaristía te pedimos Señor que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra amando intensamente los del cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos ponemos bajo la protección de nuestra buena madre diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que el Señor esté con todos ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre Amén glorifiquemos al Señor con nuestras vidas podemos irnos en paz Buen camino de Adviento y feliz domingo para todos